Día de mañana me toca irme pues al menos con lo que me quedo y lo que dejo es que realmente seguí lo que lo que era mi pasión, tuve pues sí o sea me quité ese miedo de dar ese paso, seguir el sueño que yo sé que mucha gente tal vez que vea esto que a veces da miedo, a veces da miedo dejar la estabilidad, dejar el país de uno porque yo me tuve que mudar de país ahora sí que dejar a toda mi familia y entonces pues eso es lo que yo me quedo no que siempre me fui fiel a mí, a mis sentimientos y a mi pasión y yo con eso estoy feliz. Bienvenidos a un programa especial de historias que contar con J.Cross, productor y compositor de grandes éxitos y que ha estado muy cercano de Farruko y que hoy lanza su EP El Güero, un proyecto donde ya nos dio un adelanto con CDMX y por supuesto con Acapulco pero que ya lo está disponible en sus plataformas digitales. Yo soy Eric King y así comenzamos en este programa especial con J.Cross. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros porque pues vienes estrenando un tema, CDMX. Sí, CDMX, de hecho sí, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pues primero que nada muchas gracias por la invitación, tenerme aquí y pues yo feliz de cotorrear con ustedes aquí. ¿Cómo fue el trabajo? Porque quiero iniciar con esta parte de decidir nuevamente retomar la parte de hacer música independiente, de salir tú, más allá de estar detrás de la, básicamente en la producción. Sí, detrás de... Pues sí, fíjate, mira, yo inicié como productor en Carbon Fiber como en el 2000, 2021, febrero de 2021. Ya había tenido pues, este, varios temas con Farruko que salieron en su álbum, que fue nominado a los Grammys americanos, este, par de canciones con Farruko, una con Marshmello también, que fue pues una, un gran logro para mí y un sueño porque siempre fui fan de Marshmello, pero llegó un punto en el que dije, mira, ¿sabes qué? A mí siempre me encantó la música electrónica, siempre fui fan y es lo que yo hago, me encanta el house, la música electrónica y también lo urbano, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Ahorita siento que es la oportunidad para lanzarme yo como artista DJ y pues meterla a este género que estoy trabajando, que me gusta llamarle Urban House, que pues es una combinación de lo urbano con la electrónica y pues sí, así se dio realmente, quise dejar un poco detrás de cámaras y eso y pues lanzarme ya como artista y en el proyecto que estamos haciendo. Claro, en una de tus publicaciones por ahí hablas de los sueños y que los sueños se hacen realidad. Sí, sí, sí. Yo de repente sí considero que dentro de los sueños también hay otras disciplinas que viene siendo la constancia y la preparación. Sí. ¿Para ti cómo ha sido trabajar esto? Porque al final del día, pues sí, el sueño se te está haciendo realidad de una manera muy grande. Claro. Pero también la constancia. Sí, pues mira, ahora sí que fue como que un poquito de suerte combinado como con la constancia que tú dices porque, por ejemplo, como yo acabé con Farruko, fue que yo trabajaba en un estudio en Miami como ingeniero y como intern. O sea, yo limpiaba baños, tenía que ir por las órdenes de los artistas y al mismo tiempo grabar en la noche. Entonces, lo estaba haciendo 12 horas o más al día, todos los días de la semana. Un día me llamaron del estudio como a las 3 de la mañana y me dijeron, oye, tenemos esta decisión pero no te vamos a decir con quién. Y yo, bueno, vamos a trabajar, ¿no? O sea, siempre hay que estar listo. Y fui y era Farruko y su equipo. Entonces, ahí fue como los conocí. Y de esto, pues me llevé lo que tú dices, ¿no? Tener esa disciplina de realmente trabajar por el sueño, estar en todos los momentos que tú digas, oye, esto puede ser una oportunidad. Aunque no quieras, aunque te dé flojera, uno nunca sabe quién va a estar ahí. Y, bueno, en este caso, pues me tocó suerte. Estaba esa gente y les gustó mi trabajo y me cambiaron la vida, ¿no? Claro. Y fue como acabé con ello. Y ahorita que estás hablando de Farruko, dentro del tema embalado, que es un trabajo que hiciste en composición y producción, me quiero ir en el contexto de la letra, porque quiero retomar algo dentro de lo que viene en la letra, que dice, si un día me voy a morir, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué dejas en esta historia y con qué te quedas? Oye, está deep esa pregunta, está buena. Este, pues nada, si el día de mañana me toca irme, pues al menos con lo que me quedo y lo que dejo es que realmente seguí lo que era mi pasión, ¿no? Tuve, pues sí, o sea, me quité ese miedo de dar ese paso, seguir el sueño, que yo sé que hay mucha gente tal vez que vea esto que a veces da miedo, ¿no? A veces da miedo dejar la estabilidad, dejar el país de uno, porque yo me tuve que mudar de país, ahora sí que dejar a toda mi familia. Y entonces, pues eso es lo que yo me quedo, ¿no? Que siempre me fui fiel a mí, a mis sentimientos y a mi pasión, y yo con eso estoy feliz. Así es, y dentro de esta pasión, pues iniciaste muy joven, porque empezaste a tocar el piano. Sí, sí, pues empecé a tocar el piano, fíjate que desde que tengo memoria, porque mi abuelita, la mamá de mi mamá, ella es pianista. Entonces, ella con mi tía, tenían una academia de música, entonces cuando mi mamá se iba a trabajar o, pues sí, cosas nos dejaban ahí, y yo no tenía nada que hacer, era como que, bueno, ya enséñenle ahí a tocar el piano y a ver qué sale, ¿no? Entonces, pues así inicié, literalmente desde chiquito tuve, pues una enseñanza muy clásica de la música, de piano, estudiaba Bach, Mozart, entre otros más. Y pues sí, ahí yo creo que de ahí nació la pasión realmente. Si a mí me preguntas cuándo decidiste hacer, dedicarte a la música, realmente no me acuerdo, porque es como que un preset que yo atraía desde bien chiquito, ¿no? Claro, pero en esta parte mi pregunta sería, ¿se nace o se hace un productor, un músico, un artista? Sí, esa es una buena pregunta. Yo siento que un poco de los dos, porque, y me explico por qué, se nace porque hay gente que pues nace con esa chispa y por esa, simplemente hay gente que le llaman los instrumentos, ¿no? Sin tener nada que ver con la música o los papás, tal vez hay gente que, no sé, los papás son doctores y a ellos le llaman la música, ¿no? Pero también está esta parte que, por ejemplo, que yo tuve que fue un entrenamiento musical desde muy pequeño, ¿no? Entonces, ahora sí que yo creo que en mi caso fue una combinación de los dos, que siempre tuve este llamado a la música. Y pues también tuve la suerte y gracias a Dios que me tocó pues tener, ahora sí que muy buenas coaches, ¿no? Que estuvieron ahí desde que era chiquito y me fueron guiando poco a poco. Y hasta que pues yo decidí tomar esto como una carrera profesional. Claro, que al final del día también esta parte donde uno como persona dice, esto es mi pasión, esto es lo que quiero hacer, pero me tengo que preparar. Y te preparaste porque no solamente tocas el piano, tocas otros instrumentos y que aparte, digo, dentro de este toque interesante de tu trabajo que te gusta mucho la electrónica y esto, que de repente los instrumentos quedan como a un lado. Sí, quedan a un lado. Pero ¿cómo has trabajado también esto de incluirlos? Porque se nota también esta educación que tienes dentro de la música con los elementos. Sí, pues mira, yo al menos como yo lo trabajo es que una canción siempre nace, yo la hago en el piano, siempre. O sea, yo un piano, un teclado, un midi, lo que sea, de ahí pues viene todo lo que es mi educación de música, de teoría, todo eso para mí pues ya es casi casi como que a mí me sale, ¿no? O sea, porque lo estudié toda la vida. Entonces ya realmente lo que yo siento, las energías que me llegan, las armonías, las melodías, las hago y ya después se hace el proceso que es toda la ingeniería en la computadora, ¿no? Que es diseño de sonido, meterle batería, todo esto y pues también me ha entrenado mucho y Farruko también me ha enseñado mucho a lo que es producir un tema. Porque yo siento que está este pensamiento que un productor pues nada más hace el beat, ¿no? El instrumental. Pero eso realmente es un beat maker. Un productor de verdad, o sea, tiene que producir la canción. Claro. Desde cero, o sea, desde sentarte con el artista, decirle, oye, ¿qué quieres expresar? ¿Qué te gustaría? ¿Quieres expresar tristeza, felicidad, todo esto, hasta grabarlo, hasta el final, final? Eso es realmente lo que un productor debería hacer. Entonces, pues, estoy aprendiendo todavía, ¿no? Pero ahí vamos. La verdad, tengo buen mentor. No, y aparte al final del día también parte de tus letras tienen eso. Y me gusta porque mucho de lo que has trabajado con las composiciones de Farruko me parece que es un reforzamiento también como ser humano a entender que de repente hay gente que está para apoyarte y gente que se trepa. Sí. Como lo hizo en Cuervo dentro de la composición. Sí, sí. Bueno, pues esa la escribió ahora sí que más Farruko y eso era un sentimiento que él tenía que estar en el desierto y sentía que nadie lo ayudaba y él contra el mundo, ¿no? Pero, pero sí, pues así, así pasa. Yo siento que en todas las industrias también, no solo en la industria de la música. ¿A ti te ha pasado? Bueno, pues la verdad, fíjate que no mucho porque yo siempre me he enfocado mucho en tener bien claro a mi círculo. Yo tengo un círculo muy, muy, muy pequeño, o sea, de trabajo igual siempre me he mantenido con la disquera, con Carbon Fiber que fueron los que creyeron en mí desde el principio y ahora sí que el palabreo de afuera, oye, te ayudo acá, te ayudo acá, como que siempre lo intento pasar por mi círculo primero y para mí eso es un filtro que la verdad me ha ayudado mucho y me he esquivado bastantes balas, la verdad. ¿Y qué elemento hay dentro de este contexto con tu familia? Porque también veo que mucho de tus mensajes en tus redes sociales tiene que ver con la familia. Sí, pues la verdad yo siempre he sido un tipo bien familiero, pues la típica, ¿no? La típica familia mexicana, todos los domingos, al asado, ir a comer o casa de la abuela. Entonces para mí fue bien difícil pues irme del país, ¿no? Irme del país a seguir mi sueño, vivir en una ciudad que no conozco a nadie, no tengo ni un primo lejano ni nada. Entonces pues siempre intento mantener presente a mi familia, ya sea pues en mis letras o en mi música y también siento que está padre porque yo no sé quién está escuchando, yo no sé quién está del otro lado de la pantalla. Yo no sé si es un niño o una niña que tal vez necesita escuchar ese mensaje o le hace falta un papá o una mamá o lo que sea. Entonces también yo siento que como artistas es nuestro deber y tenemos una responsabilidad a la gente que nos está poniendo donde estamos. Claro. En esta parte de emigrar, ¿qué tan complejo fue para ti el de repente decir, porque digo, te fuiste muy joven, bueno, muy chavito. Sí, sí, a los 18, pues a los 18 me fui a Estados Unidos y fue, sí, o sea, fue súper difícil, también el cambio cultural, o sea, yo no sé, para la gente ahí que vive en Estados Unidos es una cultura muy diferente, aunque son vecinos y en Miami hay mucho latino y todo, pero casi ni se habla inglés ya, pero igual es un shock cultural, es un shock cultural y hay días que da homesickness y quieres tirar todo a la borda y abandonar todo y reírme a México con mi familia, pero es parte del sacrificio y hay que hacerlo para, para llegar, pues a lo que uno quiere llegar, ¿no? Claro. El regazo es mi sueño, ¿no? Y que también dentro de los títulos que tienes de tus últimas producciones que es Acapulco y Ciudad de México, CDMX, me parece que también, bajo mi percepción, es que sí estás muy orgullosa de tu país y que tienes recuerdos muy claros de lo que es México. Sí, ¿no? Pues es que en este caso, en el caso de mi proyecto quería al menos, pues representar a México, ¿no? Representar, y también el nombre del EP se llama El Güero, ¿no? Que es como me dicen a mí en la taquería, por normal, ¿no? Los mexicanos saben, este, y pues sí, obviamente Acapulco era un destino de vacación de mi familia desde que tengo memoria, entonces, pues quería representar, quería representar a México en mi proyecto y llevarlo conmigo y siempre tenerlo pendiente porque es de donde soy y son mis raíces, entonces me gusta, me gusta tenerlo presente siempre. Claro, y al final del día también, dentro de este proceso, hay algo con Farruko que de repente también, y creo que es como este match que tú tienes con él, que los dos son muy familiares y son como muy cercanos a este núcleo muy cerrado de no tener a tanta gente que de repente los puede intoxicar. Sí, ¿no? Pues es que él, realmente, como te digo, o sea, yo le he aprendido muchas cosas a él, no tanto como también como artista, pero también como persona, pues Farruko ya ha vivido lo que es la fama a su máximo esplendor, ¿no? O sea, con todos los temas, con todos los palos que ha hecho en toda su carrera, entonces que un tipo de ese calibre que ya haya tenido esas experiencias, que llega a mí y me dice, oye, mira, yo ya me fui por ese camino y me pasó esto, tú haz lo que quieras, pero yo te estoy diciendo. Para mí sería, pues, súper, no sé, o sea, súper, perdón que le diga, pero estúpido no hacerle caso, ¿no? Claro. Pues alguien que ya ha estado por ahí, entonces, yo he visto mucho de él y la verdad, él tiene mucha paz en eso y es algo que me gusta de él, me he adoptado de él. Claro. En esta parte del reconocimiento, ¿cómo transformas también esa parte? Porque justo el año pasado te dieron el reconocimiento de Sociedad Americana de Compositoria. Sí, de ASCAP, sí, por la mejor canción de Nazareno, de Farruko. ¿Cómo es esta parte de que ya gente especializada, gente de una asociación, te reconozca? ¿Pasó algo en ti que de repente dijeras, ok, esto ya va mucho más en serio de que ya me están reconociendo desde otras esferas, más allá de la mejor el artista o también ciertos fans? Sí, claro. Mira, definitivamente fue como que un despertar para mí en mi carrera, porque me di cuenta que, ok, ya subimos un escalón, ya esto es real. Imagínate, yo estaba, el evento fue en Puerto Rico, en un hotel en San Juan, Puerto Rico, y pues fue el evento y todo y de la nada yo estaba ahí, estaba Mike Towers al lado de mí, Keating, que es el escritor de Shakira y ha escrito todos los palos ahorita de Bizarrap, este, y pues muchos más, ahorita no me acuerdo, pero muchos escritores, compositores, productores, ingenieros que realmente yo veía antes y decía como que, wow, o sea, admiro su trabajo y ya estaba en el mismo cuarto compartiendo, pues ahora sí que el mismo, la misma categoría, ¿no? Entonces para mí fue como que, ok, ya, ya estamos en el juego y también siento que es importante uno creérsela. O sea, dársela y decir, he hecho el trabajo, estoy aquí por algo, no es como que me lo regalaron, he hecho el trabajo y estoy aquí por algo y eso siento que es importante para uno mismo, para la autoestima de uno mismo y también le echa gasolina para la motivación y seguir dándole, ¿no? Estás hablando de varias cosas que me llaman la atención y la primera es creer en ti. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido creer en ti mismo? Pues es que sí es difícil porque para empezar nadie te la va a dar si tú no te la das, ¿no? O sea, nadie más va a creer en ti si tú no proyectas eso, ¿no? Y es bien difícil porque como te digo hay días que, todos tenemos días malos, ¿no? Hay días que dices, no, está malísimo en esto, no sé qué estoy haciendo, uno duda o quiere abandonar las cosas. Entonces, es importante también por eso lo que mencionaba el círculo, tener un círculo cercano, real, porque cuando uno no puede apoyarse con uno mismo y necesita otras personas, ahí es donde entra el círculo, ahí es donde entra la familia, gente que me ha visto crecer, que a mí dice, oye, no, mira, voltea atrás, ve todo lo que has hecho, estamos aquí para apoyarte, data, ok, ya vamos, tienes razón, vamos a darle. Pero, ¿qué pasa? Si uno tiene un mal círculo de gente envidiosa, hablando acá, hablando acá, pues es autodestrucción, ¿me entiendes? Claro, y hablabas de la autoestima, ¿cómo protege esta autoestima? Y sobre todo, ¿cómo se trabaja? Pues, mi autoestima, veo ahí todos los discos que gano más. Es válido, pues sí, también. No, pues, como te digo, a veces es importante, pues uno, porque yo siento que uno a veces está muy enfocado en la meta y en lo que quiere lograr que a veces te ciegas y a veces es importante para la autoestima parar un poco y voltear atrás y decir, ok, tal vez no estoy donde quiera estar o tal vez lo que sea, pero mira, he avanzado, he hecho cosas, o sea, se está viendo un progreso y eso es lo mejor que uno puede ver porque realmente te estás dando cuenta que las acciones están ahí, ¿no? Entonces eso, pues, a mí me ha ayudado muchísimo. Claro, hablabas también de las dudas. ¿Has tenido dudas en este medio? De repente decir, sí quiero seguir en esto o si está muy complicado, de repente, pues, no sé si vamos por el buen camino. La verdad, fíjate que así dudas como, obviamente, pues, llegan los pensamientos, ¿no? Pero realmente siempre he estado bien claro, o sea, siempre he estado bien claro de lo que quiero lograr y lo que el equipo quiere lograr. No te voy a mentir que para este proyecto del Güero, Miepe y el Urban House, lo que te mencionaba, es un poco, pues, sí da un poco más de inseguridad por el hecho que estoy trabajando un género nuevo, casi, casi. Estamos trabajando en un sonido que, pues, ahora sí que no existe mucho, no se ha pegado mucho como otros géneros. Entonces, a veces la gente no lo entiende o todavía no le llega, pero igual es tener seguridad en uno mismo y confiar y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me llevó aquí y, pues, seguir dándole. Actualmente las tendencias es mucho hacer fusiones y ahorita, como lo mencionabas, con el Urban House, que de repente también con el Pop, de repente ahí tienen como sus destellos con ciertas mezclas. El electrónico, que actualmente también ya está ahí con el regional, los mariachis, de repente, ¿tú cómo lo ves y cómo lo has percibido también dentro de él, con el gremio? Pues, la verdad es, a mí se me hace súper bien porque al final del día necesitamos de gente que invente nuevas cosas, gente que promueva la innovación, ¿no? Y, como dices, mezclando géneros a veces salen nuevas cosas, a veces de errores salen cosas maravillosas, a veces. Entonces, o sea, yo siento que es importantísimo eso para seguir creando, moviendo el sonido, evolucionando también la música porque, como todo evoluciona, la música también tiene que evolucionar y los temas de los que se habla y, pues, eso se va logrando con gente que quiera dar el paso para hacer algo diferente, ¿no? Claro, hablas de los errores. ¿Cuál ha sido el error que te ha marcado que al final del día viene siendo un aprendizaje? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que un error grande que he tenido, que yo antes me desesperaba mucho por perseguir el hit. Entonces, cuando yo hacía música, por ejemplo, hubo una sesión que yo, era una sesión súper importante para mí y la acabé como que no salió mal ni nada, pero no salió como yo quería porque yo me tenía esta presión a mí de que tienes que hacer el hit número uno y si no es el hit número uno no va a funcionar. Entonces, al final, esta presión me la puse, no salió bien la sesión con el artista ni nada y, bueno, obviamente, pues, fue triste para mí, pero aprendí muchísimo a decir, ¿sabes qué? Esto no se trata de ser el número uno o querer ser el número uno, simplemente ser real con uno mismo y hacer música porque me gusta hacerla y hacerla para mí, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajas esa parte? Porque de repente, pues, sí, las disqueras, el artista, tú como artista, tú como productor, como compositor, pues, quieres el éxito. Y cómo trabajas esa parte de decir, bueno, no puede ser un éxito, pero sí es una muy buena canción. Sí, es que realmente con lo que he aprendido en la industria, en mi tiempo, poco tiempo que llevo en la industria, es que realmente uno nunca sabe cuál va a ser la canción que va a pegar. O sea, tú puedes medio saber como que, ah, sí, es un palo, allá dicen, ¿no? De que, no, este es el siguiente hit y ya ha pasado, me ha tocado ver sesiones con Sony que van a artistas y dicen, no, este es el que es y ta, 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 o con otras disqueras y al final no fue lo que esperaban. Sin embargo, en la canción que menos le tenían fe o pensaban que era una loquera o lo que sea, acabó siendo el número uno. Entonces, de esto, pues, se ha aprendido a que uno tiene que hacer música para uno mismo. O sea, es lo que te decía, ser real. Yo hago música y yo hago mi música porque me gusta, me sirve a mí, porque quiero hablar de un tema que no sé, que si estoy triste o me pasó esto con mi novia o me pasó tal, pues voy y escribo un tema porque a mí me ayuda eso. Es como que terapia para mí. Y ya sí lo saco y hay otra persona que conecta con eso. Porque al final del día, pues, es arte, ¿no? O sea, va a haber gente, son emociones que van a conectar. Y para mí eso es como que yo ya hice mi trabajo, ¿no? Como artista. Claro. El depender de una canción y a ver si me va a entender, porque todavía estoy trabajando en mi cabeza eso. ¿La letra es fundamental para un éxito o la melodía es fundamental para un éxito? La melodía, 200%. Obviamente hay letras que son históricas, ¿no? O sea, barras de artistas que son históricas y poesía, ¿no? Pero la melodía es lo que se va a quedar, o sea, tú le puedes poner una canción que esté en francés a una niña de tres años y lo que se le va a quedar es la melodía. Ella no sabe hablar francés ni tal vez no sepa hablar, pero lo que te canta, lo que te taradea es la melodía. Y eso es lo que, por alguna extraña razón, es lo que conecta con el humano y ya conectado desde que sabemos que existimos. Claro. Y para allá va mi siguiente pregunta. Tú como artista, como productor, ¿qué trabajas primero? ¿La música o la letra? La música. La música siempre, siempre, siempre va primero, o sea, porque a veces lo que pasa es que la idea fluye y, por ejemplo, si te quedas pensando en la letra mucho tiempo como que, oye, ¿qué voy a decir? Es como que no dejas fluir la idea, te quedas atascado. Y ya me ha pasado muchas veces. Entonces, lo que yo he aprendido y también lo he aprendido de muchos escritores también muy buenos, que ellos lo que hacen es, te piden el beat, el instrumental, se los pones ahí y te dicen, grábame. Y empiezan a tararear. No dicen nada, tararean, tararean como cinco takes, cinco, seis. Y ya después te dicen, uh, esa melodía está padre, déjalo a uso. Y ya le van poniendo letra. Entonces eso es como que lo he aprendido y la verdad es que siento que conecta mejor con la gente. Claro. En la parte del autotune, ¿qué piensas de eso? Pues, mira, el autotune fue revolucionario porque permitió que cualquiera, cualquiera puede ser artista. Cualquier persona, aunque no cantes o no tengas, pues, una educación de música o lo que sea, pues, puede estar en la posibilidad, ¿no? Entonces, la verdad siento que como toda herramienta es buena, ¿no? O sea, mientras uno la use adecuadamente y hay gente que, pues, no nace con el talento, ¿no? No nacen con voces de Luis Miguel, por ejemplo, pero existe esta herramienta que se puede usar, pues, para ser artista. Y la verdad, yo estoy de acuerdo, o sea, súper bien. Claro. Sí, al final es tecnología. Exacto. Y son elementos que uno como artista también a veces busca darle el giro dentro de los elementos, ¿no? Sí, y es que también, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita mucho los chilenos. No sé si estoy familiarizado con el reggaetón chileno. No. Pero ellos usaron el autotune a su favor y dijeron, mira, ¿sabes qué? No somos los mejores cantando, pero ponle el autotune a 200% y agarró como un efecto que ese es como que el sonido de los chilenos y ahora se volvió una marca. Y ahora los chilenos están pegados, el reggaetón chileno es de lo más pegado en el mundo ahorita, es lo latino. Y lo que le gusta más a la gente es ese sonido que usan en el autotune explotado. Claro. No es lo que te digo, es una herramienta y la supieron usar para su favor y les salió y la verdad súper bien por ello. Exacto. Hay un elemento muy importante que ahora que estoy escuchando todo tu trabajo es que en YouTube has estado subiendo sesiones de 20 a 25 minutos aproximadamente. ¿Cómo surgió esa idea y cómo terminas después de trabajar esos 20 minutos de crear todo un concepto? Sí, mira, la verdad es que esa idea nació bien chistoso porque yo estaba ahí en mi departamento en Miami, estaba con mi novia y sus amigas. Entonces estaban ellas como que arreglándose, maquillándose y noté que tenían un problema como que en encontrar canciones. Como que tenían que pagar de maquillarse y pon esta amiga, pon esta. Y entonces dije, oye, ¿por qué no hago un set de house que es música movida pero la combino con lo urbano que son canciones que las niñas les gusta cantar y que van a escuchar y que la pongan en YouTube y son 20 minutos que les da para arreglarse y para hacer lo que quieran hacer o pregame o lo que sea? Y entonces así nació la idea, como que eso fue el foquito que me despertó y hice el primer urban house allá en Miami y la verdad me gustó mucho, me gustó cómo se vio, me gustó la mezcla de las canciones y pues seguí haciéndolo y lo estamos haciendo ahorita, lo estoy haciendo una vez al mes. Este, y también pues para que la gente se empiece a familiarizar con lo que es el urban house y lo que yo estoy intentando de, pues de vender, ¿no? Por eso en CDMX utilizas una frase ahí del reggaetón, que la dice alguien, ¿no? Digo, una chava. Sí, dice que andas con puro reggaetonero, no es muy fresa de tu parte. Exacto. Es que te digo, en esa canción quería pues full expresar lo que es la ciudad de México y entonces yo en mi mente dije, estaría buenísimo como que poner unos samples de niñas súper fresas así que te encontrarías en Polanco ahí y con su acento fresa diciendo ahí un par de frases. Exacto. Fue ese toque de CDMX que le puse a la canción. Y que aparte también dentro del canal tienes un beat ahí, una canción, un remix de Nathanael Cano. Sí, sí, de Madonna. Madonna, Nathanael Cano y Oscar Maidón. Fue igual una, pues como una prueba que hice y la verdad a la gente le gustó y les puedo decir que pueden esperar más remixes de eso. Me gustaría empezar a hacerlos más e incorporarlos en los sets que estoy haciendo de Urban House. Claro. Y ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, digo, no sé si faltó algo que decir, algo que quieras decirle a la gente. Pues sobre todo ahora aprovechar que estoy en México y ahí no sé gente que me esté viendo, que esté viendo esto, que quieran ser artistas, productores, escritores, lo que sean. Bueno, pues ahora sí que decirles que literalmente todo es posible. El paso número uno es creer en uno mismo y no importa si eres de México o de donde sea del mundo, siempre hay un camino y pues si tienes pasión y tienes ganas se puede lograr lo que sea. Así es, y tú eres un claro ejemplo que la constancia, el estudio, la preparación, la pasión es lo que lleva al éxito. Claro, pues es que es lo más importante porque la pasión es la gasolina que te va a dar cuando ya no puedes más. Cuando necesitas dar esa extra milla, ese extra paso que uno a veces dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más. La pasión es lo que te va a llevar ahí sin que te des cuenta. O sea, porque cuando realmente tú eres apasionado por algo, bro, yo me he pasado horas en el estudio. O sea, es impresionante que se me olvida hasta comer. Y de la nada es así como que despierto y veo el reloj y dije, ya pasaron 12 horas, no he comido, no he dormido nada, son las 6 de la mañana. Y obviamente eso me dice como que, wow, realmente esta es mi pasión. Así es. Me voy a otro mundo. Y eso es lo que se necesita en este mundo. La pasión. Buscar eso, buscar sea lo que sea, que te apasione y realmente perseguirlo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y a ustedes por tenerme acá. Un gusto cotorrea con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a J. Cross por esta gran entrevista, por abrirnos su corazón y, por supuesto, indagar un poquito en su carrera musical y cómo ha sido toda esta transformación. Recuerden seguirlo en sus redes sociales porque obviamente pues estará subiendo música tanto en su canal de YouTube como lo platicamos en la entrevista. Además de seguir reproduciendo su nuevo EP, El Güero, que ya también nos adelantó parte de cómo fue la creación de esta música. Así que yo soy Erick King. Les recuerdo que nos activen en YouTube, en Facebook, en Instagram y, por supuesto, en TikTok para que les lleguen las notificaciones de las entrevistas que estaremos presentando cada semana aquí en Historias que Contar. Y con esto me despido. Así que hasta la próxima.